¡Es John Cena! Vamos a hacer el modo historia, por donde íbamos Tenemos 462.000 seguidores en SmackDown Somos de SmartDown, eh ¡Ojo! ¡Cuidado mi léxico! De SmartDown De SmackDown Y nada, llevamos 3 años en la WWE, como podéis ver Es julio de 2017 Y nos vamos a enfrentar a... ¡Tatan, tatan, tatan, tatan! Ahí salió Randy Arden ¡Randy Arden! Pero nos vamos a enfrentar No sé a quién nos vamos a enfrentar aún Si me lo enseñan, pues tal vez os lo diga O si no, pues no nos enfrentamos a nadie ¡Va! Odio las pantallas de carga No me gustan nada las pantallas de carga Las eliminaría de los juegos Bueno, aprovecho la pantalla de carga para deciros que Me estaréis viendo... Tranquilos, tranquilos, tranquilos Que me cargo el micro Me estaréis viendo con una alfombrilla Madre mía, ya se están pegando Con una alfombrilla Me estaréis viendo la webcam con un poquito más de alta definición Me he cambiado la webcam Me he cambiado la webcam Y... Nada, espero que me veáis más nítido Me lo ponéis en los comentarios abajo si me veis bien Y nada, si preferís esta imagen Pues mucho mejor La webcam que tenía antes era un poco mala Era un poco mierda Esta es en alta definición Ya os he dicho que controlo el juego de luces un poquito Y... Nada, vamos a seguir Bueno, si juego algún día Porque es importante Es importante en un let's play Jugar, ¿no? Vale, parece ser que se han cascado hostias Pero yo lo que quiero es Pelear 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 Por favor, para allá de cargar Que me da igual Que me da igual Que me da... Oh my god Battleground Vale Combate Combate muy, 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 muy épico Mark vs. Ryback Muchos me habéis dicho también que me cambie los gestos Solo tengo un gesto Que es este Bien Con el tiempo me lo cambiaré Ahora, pues... Más que nada es que no sé dónde están En qué categoría están los gestos Y no me apetece cambiarlos Con lo cual, pues... Los dejo ahí, hago así Y ya está Los movimientos finales El RK aún no lo cambio ni de coña No lo cambio ni de coña Y ese movimiento en el cual voy corriendo Y le pego una hostia Tampoco Porque hago buena combinación Este puede que sí, ¿vale? Este puede que sí Pero, eh... No descarte Epa Venga, toma Toma Oh, se le ha parado Patada que me pega Patada que me pega Atención, atención Oh, qué hostión Toma Y ahora te pego yo Oh, qué patada en la cara Por Dios Levántate, levántate Levántate, Ryback Y ahora Oh, me ha hecho un reversal Mierda, me ha hecho un reversal Hostias Hostias, vale Para, para, premo Premo, para, premo Para, premo Joder Me está pegando una buena tunda Dios Vale Ahora no estamos controlando nada el combate Nada No lo estamos controlando nada Pero no pasa nada Venga Ahí está Y al suelo Venga, Ryback Me vas a mí a vacilar A Basel, a tu premo Basel, a tu premo A tu premo A tu premo A tu premo Venga, vamos a hacerle un movimiento No, no, no Otro reversal Tío Parece ser que hoy No le voy a hacer un No le voy a pedir a hacer un golpe Mientras voy corriendo Porque el tío Parece ser que Bueno, me dejas en paz o qué Gracias, hombre Vale Me has cabreado Fuera Venga, vamos a intentar hacer una llave Venga Puñetazo Uno Dos Tres Muy bien Levantamos la mano Para que el público No saca Intentaré no perder este combate Aunque no Te prometo nada Sí No te prometo nada Querido suscriptor Vamos a lesionarle la rodilla un poquito Vale Levantamos la mano Muy bien En cuanto a vida Vamos ganando nosotros Tenemos más vida Las vidas están abajo Las resistencias Pero lo que no quiero Lo que no quiero Es perder el combate Que me empieza a hacer Reversas Y yo este te lo hago Vi que sí Te lo quería hacer esta noche Y te lo he hecho Atención Porque Mark Hace uno de sus gestos Muy característicos Bueno, es que solo tiene ese Me voy a echar para atrás Me voy a echar para atrás Porque el tío está cabreado El tío está cabreado Y Mark le Oh, me ha hecho un reversal Me ha hecho un reversal Le va a pegar un golpecito Vale Bueno, que estás pesado con esa habilidad No, estás pesado con esa habilidad Quieres pelear Quieres pelear You wanna fight, man You wanna fight, man Anika You wanna fight You wanna fight No, por favor Déjame en paz Déjame en paz Ya, tío No te he hecho nada ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Toma, gilipollas Toma 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 Regalemos Tío Coño Vale Vale Y Al suelo Atención Porque ahora sí que le voy a hacer un movimiento Le voy a hacer una llave Y depende de lo que le quite Depende de lo que le quite Sí Yo creo que estamos preparados Estamos preparados para hacer el movimiento personal Atención Porque Mark Levanta el puño con fuerza Mark levanta el puño con mucha fuerza Esperando a que Rayback Se levante Y atención porque Mark Va a ir corriendo Y le pega un golpe Y Mark ahora creo que va a hacer The RKO The RKO Levanta a Rayback Levanta a Rayback Levanta a Rayback Vamos, 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 vamos Vamos, vamos The RKO Para Mark Y vamos a hacer el poder pinning Uno Dos Tres Campeones Campeones Y canción de John Cena ¿Por qué? Porque es mi preferido Me gusta mucho Pero, bueno, vale Hemos ganado el Battleground Madre mía Combate No muy difícil Pero tampoco muy fácil Ha habido un momento en el cual Me ha empezado a hacer reversals Y la verdad es que Me he quedado un poco tocado, eh Me he quedado un poco tocado Pero nada, hemos ganado el combate Sin ningún tipo de problema Ahí tenemos a Mark Here's your winner Thanks Thanks, man Thanks, man Vamos con otro combate, ¿no, chicos? Vamos con otro combate, hombre Que estamos que lo quemamos Vamos con otro combate, va Va, 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 va Bueno, después de las pantallas de carga De los mil millones de segundos Que tienes que esperar aquí Vale, me van a dar What? Tres estrellas y media Enhorabuena Recibido un bonus de 50.000 Vale, por haber ganado el PPV Ok Ok No tengo excusa Mark, has sido el mejor Muy bien Te has librado de mucho dolor Que te esperaba esta noche Pero la próxima vez No tendrás tanta suerte Bueno, Rayback Yo prefiero hablar en el campo Como dice Cristiano Hablar en el ring En el ring la gente habla No voy a decir Te voy a reventar No sé qué Pues bueno Hemos hablado en el ring Y le hemos destrozado Le hemos anulado Con lo cual Pues, eh, nada Hostia Vale Vamos un momentito A personaje Mejorar Personalizar Retirarse Que va Entradas Aspecto Grupo de movimientos Entradas Aspecto Me apetece cambiar El aspecto De mi personaje Va Vamos a cambiarle un poquito El aspecto Las características Porque ya estamos En un nivel Estamos en un nivel Estamos en Smackdown Estamos, eh Tenemos unas características No podemos ir con chándal Chicos Nunca me he puesto mallas Pero a lo mejor Le ponemos unas mallas A mi personaje Unos calzoncillos Porque últimamente Me están gustando bastante Entonces A lo mejor Le cambiamos la ropa Le ponemos unos calzoncillos O una ropa Bastante buena Y luego Lo que podemos hacer Es, eh Vale Este es el modo En que puedes cambiar El aspecto Actuendo De una Sí, sí, sí No, sí, sí Esto me gusta mucho Esto, pero Quiero cambiar la ropa Vale Esto es, eh En el ring Muy bien Parte inferior En el ring Pantalones Ninguno O sea, no quiero Que lleves pantalones No quiero que lleves pantalones Bueno, es que no te voy a poner esto A ver No te voy a poner esto, señor No estaría mal Pero no, no, no lo veo No lo veo No lo veo para un luchador De la WWE No veo poner estos pantalones Con lo cual Eh Nos vamos a ir hacia atrás Quiero eliminar Los pantalones existentes A ver si los puedo eliminar Lo que no me gusta De este juego Es los tiempos de carga Los tiempos que utiliza para cargar Son increíbles Son muy largos No me gusta No me gusta ¿Cómo eliminamos la ropa? Vale, con cuadrado la eliminamos Y otra vez cargando Madre mía Vale Eh, mallas Diseño de mallas Eh, calzón Calzones Estos me gustan más Eh, bueno Estos no Vamos a ver Bueno, estos no están mal Mira, The Rock Este no sé de quién es El de Randy Orton Me gusta Lo cual Prefiero Este Prefiero este Soy de colores un poquito más claros Y oscuros Grises Me gusta bastante el gris Con lo cual Vamos a coger este Color Color Pues puede ser el color 2 Vamos a coger Ah, vale Este es el color de la malla No, el color negro Color negro Color negro está bien Color 1 Ah, el aspecto de esto Lo podemos poner rojo Pero claro Si lo ponemos rojo No se va a ver muy bien Vamos a ponerlo rojo ¿Por qué no? Vamos a ponerlo rojo Además pega con el tatuaje Luminosidad Vamos a ponerla 200 Yo creo que está bien Y el color 3 Que es, digamos El interior De ese tribal Lo podemos poner blanco Vamos a ponerlo blanco Va Vamos a ponerlo blanco Vale Muy bien Lo que pasa Que si va con zapatillas Es un poco raro ¿No? Con deportivas Con lo cual A ver si podemos poner un logo No No vamos a poner ningún logo No vamos a poner ningún logo Somos el Madre mía Las zapatillas las quito Diseño de madrillas Rodillera izquierda Vamos a Ahora sí que vamos a implantar rodilleras Rodilleras Las necesitamos Sobre todo para que quede mejor El 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 personaje ¿Cuáles podemos poner? Uff Venga Estas Estas No las voy a personalizar Estas ni nada Pienso que así me gustan bastante Con lo cual Eh Rodillera izquierda Hostia que fea No entonces No quita 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 bicho No creía que no era tanto Creía que no era tanto Joder Pues entonces vamos a ponernos estas Que cojones A ver estas 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 Unas negras Yo creo que están bien En la parte derecha Nos hemos puesto estas ¿Cuáles nos hemos puesto? Estas Estas nos hemos puesto Vale Estas dos rodilleras Me quedo con estas Me quedo con estas Y ahora Eh Cambiamos las botas Y nos vamos a seguir combatiendo Hacemos un combatito más ¿No? Eh Calzapatos No sé cuáles llevaba Randy Orton No sé si unos grandes O unos Pequeños Pero lo suyo es ponerle unos de estos ¿No? A ver estos Estos mismos Estos son los de Rey misterio o algo así ¿No? Estos no me gustan nada ¿Dónde voy a poner esto? Vale va Pues ya sé lo que voy a ponerle Estos mismos Yo creo que le quedarían bien Vamos a ver Si le quedan bien Si yo creo que si Yo creo que si Yo creo que si El color lo podemos cambiar No La bota va a ser negra Pero El color 2 Que es el de Fuera Lo vamos a poner blanco Muy bien Y el de El color 3 Creo que era Vale Los reversos Vamos a poner Con luminosidad 230 20 20 30 Muy bien Así si Y el color 4 Esto que coño es Ah hostia Pues esto blanco Va Mierda Esto blanco Esto blanco Ahora si que me gusta El personaje Ahora Está bastante bien La altura No la podemos Eh Parte superior Acesorios Cuerpo Codera izquierda Hostia También tenemos coderas Una cortita No hay Esto es demasiado Vamos a poner Las de triple H Y se las vamos a poner Solo en el brazo Izquierdo O en el derecho También No en el derecho También va En el derecho También Parte derecha Codera La de triple H La codera La de triple H Vamos a dejar La de triple H Me gusta bastante La de triple H Con lo cual No veo porque Tengamos que cambiar Chaquetas Accesorio Brazo izquierdo Mano izquierda Mano derecha A ver si en mano izquierda Se puede poner Algún tipo de Pulsera O algo No se puede No se puede Pues entonces Nada ¿No? Porque esto no queda Muy bien Ya está Ya está Me gusta ahora El personaje así Guardar Vamos a guardarlo La altura ¿Se puede cambiar La altura? Tendríamos que haber entrado A cambiar la altura Bueno En los comentarios Me podéis decir Si la altura Se puede cambiar Creo que lo he puesto Muy alto Con lo cual Lo quiero poner Un poquito más bajo Más pequeñito Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Chicos Vamos a A intentar Hacer un combate más A ver como Como manejamos el personaje Y tal vez en el siguiente capítulo Lo que haga Sea Cambiar un poco de habilidades Y de gestos Me decís Donde tengo que ir Para cambiar los gestos Y las habilidades Y cambiaré los gestos Y las habilidades ¿Vale? Es lo que haré En el siguiente Bien Vamos a ver si Me deja Jugar o algo Vale Yo creo que ya está Grupo de movimientos A lo mejor es aquí ¿No? Bueno Vale Va También tenemos que ponerle Atributos al personaje Un montón de cosas Pero De momento Peleando Va bastante bien Voy sobrado Esta semana no tengo nada Para ti Así que te doy la opción Que elijas Vale Combate de calentamiento Madre mía Ay 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 Es que ni Leo Ni nada Contra John Cena Entradas ¿Las pongo? No No las voy a poner Porque si no se alarga mucho el vídeo No quiero tampoco que se alargue tanto Vale Joder Me ha tocado contra John Cena Tío Contra John Cena Es jodido esto Contra John Cena Intentaré no hacerte daño John Es muy raro Porque llevo la entrada de John Cena La ropa de Randy Orton Las botas de Rey Misterio Los brazales de Triple H Pero bueno Vale Vamos a ver Fuera 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 Vamos Mark Vamos Levantamos el brazo Madre mía Que se gira John Cena Madre mía Me acaba de pegar Me acaba de Mierda Vale Ya empieza John Cena Es que es un crack Si pierdo contra John Cena Me da igual Me da igual Perder contra Cena Pero creo que me va a partir la cara Me va a partir la cara creo Solo le hemos podido dar un golpe Mierda Muy tarde Dios Dios Yo que quería probar la ropa Y me toca contra John Cena Tócate las narices Fuera Fuera Vamos a darle Vamos a darle caña chicos Vamos a darle caña Por lo menos vamos a intentar vencerle Vamos a No vamos a rendirnos No vamos a rendirnos Venga Puntazo Uno Dos Tres No vamos a rendirnos Toma ya Fuera Al suelo Vamos a hacer un gesto Ahora que está en el suelo tumbado Vamos a intentar también Pegarle una patada Mierda Me ha cogido Muy pronto Joder Este combate está bastante equilibrado John Cena Déjame en paz Déjame en paz John No en serio John déjame en paz Quiero ganar un combate con esta ropa Vamos a esa reversal Vamos a esa reversal Y esa llave Atención Esa llave que va a hacer Que castiguemos A John Cena Le vamos a castigar por el abdomen Creo que le vamos a pisar un poco Hemos hecho ya tres veces esta habilidad No pasa nada Vamos a castigarle la pierna un poquito No me deja Vale No me dejas No me dejas No pasa nada Toma gilipollas Vamos a dejar Vale va Vamos 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 Mark Sigue castigándole la pierna Vale Otro reversal Te veo fuerte ahí John Vale Toma Madre mía Que combate más épico Con reversals y todo No 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 Ya me ha hecho daño En lo que viene siendo el abdomen Estoy aquí John Madre mía Que puñetazo Madre mía Que pedazo de puñetazo Le acabamos de romper la boca Vamos Mark Toma gilipollas Madre mía La que nos estamos pegando La que nos estamos dando Vale 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 Hay que controlar el combate Chicos hay que controlar el combate Esto llega a una fase La que ya tiene Mierda Mierda You can see me You can see me Después de eso tiene el STFU este Uff Vamos a perder Madre mía la que me ha quitado Una mierda Van por culo Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz No Ya está Ya está Como me deja hacer Un ataque final O algo No No por favor No por favor Vamos Vamos Mark Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Madre mía Madre mía Hemos ganado a John Cena Hemos ganado a John Cena Madre mía No me lo creo No me lo creo Hemos ganado a John Cena Madre mía Vamos a ver la repetición Porque me ha gustado mucho esto Me hace un, dos, tres Me lo paro Me hace Me intenta hacer el movimiento final Se lo Reversaleamos Le hacemos un reversal Le tiramos al suelo Le hacemos un RKO Que le deja Fuera de combate A John Cena Y acabamos de ganar Al campeón de campeones Madre mía Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya gustado este Let's Play Nosotros nos vemos en otro capítulo De WWE Sed felices Disfrutad Y nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima